Vamos a dar lectura en Proverbios 29, 15, dice así la escritura La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre Otra vez dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre En otra versión dice, el muchacho suelto, o sea, aquel que le dejan hacer todo lo que quiera Aquel que no te le ponen límites, aquel que no lo corrigen por hacer las cosas mal Ese es el muchacho consentido, y ese, dice la escritura, que avergonzará a su madre Sin embargo, la vara y la corrección dan sabiduría Nosotros como padres, no tenemos que evitar el castigarlos cuando es necesario De hecho, casi es imposible que los niños no lleguen a un momento en el que requieran de ser castigados Porque la naturaleza humana, tiende siempre a la desobediencia Siempre tiene a la negación, tiene a la corrupción Por lo tanto, los niños es natural que en un momento dado lleguen a desobedecer Lleguen a tener necedad, y es cuando tenemos que aplicar la vara Continuando con la serie de enseñanzas del libro, Cómo crear hijos felices y obedientes De Roy Lessing, vamos a ver esta parte, que sería la tercera parte de la disciplina Que es la disciplina La disciplina es un conjunto de leyes y reglamentos que rigen una entidad Puede ser un cuerpo, puede ser una institución, puede ser un grupo, puede ser incluso una persona Como el ejército, también, etcétera Y dentro de la disciplina, hay un instrumento muy importante Que es para guiar, para corregir Y que es la vara Que es un instrumento de castigo para establecer la disciplina ¿Cómo debe ser la vara? Bueno, sencillamente la vara físicamente Puede ser una varilla delgada Flexible, se recomienda O una rama de un árbol Obviamente, ligera, no tan grande Con el fin De que Con ella se pueda Aplicar En las nalguitas del niño Cuando hay rebeldía O desobediencia voluntaria No en los errores, ni en los accidentes Sino solamente cuando hay Necedad O desobediencia voluntaria Es la forma de aplicarla Y de hecho La vara es el mejor instrumento Mejor que gritos Mejor que amenazas Que maldiciones Mejor que la misma mano O que un golpe en la cabeza O aventarles un ladrillo Es mejor la vara Es el mejor instrumento Porque les produce un dolor Y no les causa un daño físico Irreparable Por lo tanto Es el mejor instrumento Para aplicar Corrección y disciplina Los beneficios de la vara Es primeramente Que dan sabiduría Como lo acabamos de leer La vara y la corrección Dan sabiduría Más el muchacho consentido Avergonzará a su madre La vara por lo tanto Da sabiduría ¿Qué es la sabiduría? Pues es El hacer las cosas Lo mejor posible Basados en el temor de Dios Porque el principio De la sabiduría Es el temor A Dios Entonces cuando una persona Cuando un niño Es corregido con la vara Eso le va infundiendo Temor ¿A qué? A la desobediencia Temor A hacerlo malo Porque sabe que hay un padre Hay una autoridad Que lo castiga Y eso entonces Le va dando sabiduría Al rato cuando sea ya Un hombre Una persona adulta Él entonces Va a ser sabio Para con Dios Va a tener temor de Dios Segundo Aparta a la necedad O sea Que propicia El buen entendimiento En el niño Porque cuando el niño Recibe Los varazos Y siente dolor Entonces Tiene que razonar Inmediatamente Esto fue A causa de aquello Desobedecí No hice lo que mi papá Me mandó Por lo tanto Estoy sufriendo ese dolor Obviamente no es agradable Entonces Él tiene que razonar Si quiero evitar el dolor Entonces tengo ahora Que obedecer A mi mamá A mi papá Por lo tanto Dice que aparta La necedad Así Lo declara En Proverbios 22.15 Cuando dice La necedad Está ligada Al corazón del muchacho Más la vara De la corrección La alejará de él También da descanso También da descanso Como lo dice En Proverbios 20.30 El castigo purifica Perdón Dice Corrige a tu hijo Y te dará descanso En Proverbios 29.17 Corrige a tu hijo Y te dará descanso Y será alegría A tu alma Entonces Cuando corregimos No solamente Descansa el muchacho Sino también va a descansar El padre Si Estos resultados Los resultados pueden verse Tal vez no inmediatamente Pero si a la larga Se van a ver los resultados ¿Por qué? Porque En el muchacho Quita Esa ira Ese enojo Ese resentimiento Que pudiera haber Dice Roy Lessing Aquí La vara Es mejor Que otro castigo Como los que se acostumbran De que Levántate Y párate ahí Y no te muevas O de castigo Te vas a quedar sentado Y no te vas a levantar Porque eso produce resentimiento Eso es una Pena que tarda Y entonces Empieza a llenarse De pensamientos El niño Sin embargo La vara es un dolor Que siente fuerte Y eso inmediatamente Lo lleva a qué A razonar A que Eso fue a causa de algo Y para evitarlo Pues obviamente Tiene que corregir Lo anterior Entonces es el mejor antídoto Por eso cuando se aplica la vara Realmente al muchacho Se le quita Una culpabilidad interna Que lleva Además de que Dicen Proverbios 20 20-30 El castigo purifica el corazón No que en sí mismo El castigarlo Ya lo vaya a ser bueno Sino que Por la vara Se propicia Que el niño Vaya teniendo entendimiento De cómo evitarla Y eso entonces Hace Que para la vuelta Tenga mejores intenciones Por lo tanto El corazón se va purificando Conforme el niño Va entendiendo También Es Produce descanso Porque da una conciencia Tranquila a los padres Dice Corrige a tu hijo Y te dará descanso Te dará descanso a ti ¿Por qué? Porque para la vuelta Te obedecerá Para la vuelta Cuando le digas algo No se revelará Y entonces te obedecerá Te dará descanso Y más al rato Cuando sea un jovencito Cuando le prohíbas Algún permiso Entonces Él te obedecerá O es más Si en algún momento dado Tiene que salir Con compañeros de escuela O alguna otra parte Sabes que va a tener La influencia De otros muchachos Que son malandrines Pues entonces Porque él sabe Que hacerlo malo Produce castigo Él va a tener temor Eso va a hacer entonces Que él lo piense Para hacerlo Y eso te va a dar Descanso a ti De hecho Tú también conoces A tu hijo Hasta dónde va a llegar Y de alguna manera También sabes Que estás haciendo La voluntad de Dios Y tú confías en el Señor De una o de otra manera Te produce descanso El corregir A los hijos Te da una conciencia Tranquila Y finalmente Los beneficios De la vara Es que apartas Su alma del seol Si lo castigas Con vara Librará su alma Del seol Como lo dicen Proverbios 23 14 Librarás Su alma Del seol ¿Por qué? Porque lo vas a hacer sabio Eso hace Que él se mete En menos problemas Y al meterse En menos problemas Entonces va a ser Más prudente Va a cargarse Menos peligros Y por lo tanto Va a vivir más Como también lo declara Un dicho popular El que oye consejo Llega viejo Y el que no oye consejo Obviamente no llega viejo ¡Gracias!